Este 20, Mohamed Kudus, el jugador del Ajax de Amsterdam Era de los jugadores a destacar en la previa Ya lo decíamos, es un jugador Kudus mete dentro del área para Bukhari La barrida oportuna de Cristian Gutiérrez Bukhari que recentra el cabezazo de Barrera El rebote, Daniel Kofi quiere Iñaki William que no puede Kofi quiere, remata la arcota por la selección de Nicaragua Aquí está Lidu, de ayuda a la viva Abdulizaku ¡Gol! ¡Gol! ¡De gana! Abdul Fatahou Isaku El jugador del Sporting de Lisboa Se desvió en Coronel, me da la impresión Pudo haberla arrosado ahí Y no llegó Forbis No llegó, era imposible Era un bombazo dentro del área para el 1 a 0 35 minutos, aguantamos Octavio con el mar Lo intentaban derribar, pero enorme Solito para el remate de Zurda ¡Mohamed Kudus! Y otra vez el guardameta Forbis que se golpea la rodilla Se tiró de rodillas haciendo el Cristo Salvador Y así luciste Forbis Cristo Salvador, Salvador, Salvador Del que debió ser el 2-0 ¿Cómo se origina la jugada por parte de Gana? Le roban la pelota a Bonilla en el medio campo Toman mal parada defensiva Trollando la pelota, Mensa Kofi quiere, se combina con Iñaki William Kofi quiere que la pierde, la gana Moncada Pelea y mete con fuerza la pierna Abdul Fatahou Dentro del área El rechazo sin quererlo casi de Coronel Y después Medina Sin embargo, Arado Bien tácticamente hasta el momento La selección de Nicaragua Ha evitado que le marquen más goles Y por ahí lo refiere a adelantar la pelota Lo hizo demasiado largo La recuperó y la ganó Mohamed Kudus, que nadie lo para Mohamed por izquierda Iñaki, 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 Iñaki Mohamed Desde atrás el rebote Daniel Kofi quiere Se jugó el físico El peor rasante Pero a un lado de la cabaña de Forbis Pero cumplió en este caso Coronel Con llegar a presionar A evitar de que pateara con tranquilidad La barrida obliga a que el atacante de gana Saque un disparo Y que se va En el borde del área Ahí la vaca Osman Bukari para Iñaki Iñaki, Iñaki, Iñaki Y guardameta Kudus, que lo ha intentado Todavía no, Octavio Estamos a seis minutos De que finalice este compromiso Qué inteligente En este caso Cómo le bajan la pelota Ah, sí, claramente Fuera de juego Pero Desde ahí ya estaban Fuera, desde antes Desde antes Cuando le bajan el balón Cuando le Uno en grande sueña Aquí está La pelota Que la buscaba Moncada Salió bien el arquero Richard Kudus Le queda Bukari Bukari Osman Ahora El recién ingresado Semenyo Antoine Semenyo No pudo No pudo Perforar la cabaña De Douglas Forbis Recordá que ya están a la venta Los uniformes de nuestra Selección Nacional Nos pueden encontrar Ahí en la tienda De souvenir Que hay en el Estadio Nacional Denis Martínez Y nuevamente Forbis aparece Para evitar la caída De su marco Aunque hay que decirlo El disparo Iba al muñeco Iba de frente Donde estaba el guarda Moncada La juega demasiado Le robaron la pelota Y viene Bukari Bukari Gran recorte Remate a largo Tapó Marvin No podés No podés Barría Marvin Y mandaba A tiro de esquina Salvando Pero no podés perder Una pelota en el medio campo No podés abusar De la conducción En esa área Te quedas pidiendo Una falta La cual el árbitro No te termina concediendo Te toman mal parado Obligas a que los defensores Vayan a la desesperación Ahí va riéndose Para evitar Un tiro Kofi quiere En el área Forbis que no puede Y saca La selección de Gana Esperando El silbatazo final Buscaba Seminjo Alcanza a rechazarla Hernández La selección de Gana La selección de Gana